En el caso de nosotros, el pueblo cuna, nosotros conservamos y protegemos las áreas silvestres, la biodiversidad y los ecosistemas de una manera que no necesitamos ni un centavo para hacerlo, porque está en el espíritu, está en el ser natural del indígena valorar los recursos naturales. Por lo tanto, no lo consideramos como un bien económico desde el punto de vista filosófico y espiritual. Pero sí es cierto que con el sistema capitalista actual, con el sistema de globalización, ahora necesitamos el dinero. Entonces, hablar de dinero, como es el mercado de carbono, también crea un desafío. Bueno, ya se ha creado una ley sobre el tema de carbono, sin embargo, no tuvimos participación en la construcción y en la aprobación de esa ley. El tema de carbono, por lo menos en Honduras, en la Mosquitia, ahí llegan miles de personas a diario ofreciendo este servicio. Pero realmente nosotros como pueblo mezquito hondureño no entendemos al 100 el tema de carbono. Por lo tanto, desde este espacio que nos brinda la Alianza, nosotros nos estamos informando, estamos aprendiendo, estamos intercambiando conocimientos con los líderes de otros países. Los vacíos que existen en la región de Mesoamérica y casi la mayoría de regiones del mundo sobre el tema de carbono, relacionados a los derechos, básicamente son dos. Uno es el derecho a la tenencia de la tierra, que por ende se entiende que es el derecho a los bosques. Y el segundo es el derecho a la participación y consulta sobre estos temas. Es precisamente por eso que el mercado de carbono, nosotros como AMBB le estamos proponiendo alternativas para poder resolver esos derechos desde nuestros planteamientos en un diálogo permanente casi con nuestros gobiernos. Otros de los territorios ya concluyeron ese proceso y ya recibieron hasta los recursos, los que exponían a Lévi hace rato, ya están desarrollando sus proyectos en base al plan ambiental forestal territorial que se construyó. Cada territorio tiene su propio plan. Se está tratando de tener una capacitación a través de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques para que todos manejemos el concepto, sepamos qué se hace en un mercado de carbono en los diferentes países, desde México hasta Panamá, para que a la hora de que querramos ingresar a un proyecto, sepamos más o menos cómo son las bases, cuáles son los estándares y cuáles son los acuerdos a los que tenemos que llegar con los posibles desarrolladores, intermediarios o clientes finales. Otro aspecto que hay que verificar es a quién se vende ese bono de carbono. Es importante saber que el comprador no sea una empresa que está causando daños, por ejemplo, en el propio territorio. Lo ideal es que sea una empresa también con compromisos ambientales y sociales que haya coincidencia con los de las organizaciones y comunidades. Creemos importante cómo esta articulación de esfuerzos también genera posturas que a nivel de la región existen denominadores comunes. Y eso genera también la posibilidad de tener como un espacio en donde los intereses colectivos son palpables porque se comparten. También generan las condiciones para que las comunidades que hoy día participamos desde la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques podamos unir esfuerzos y voces colectivas.